¿Qué es el doble grado con la Universidad de Londres? La idea es que la Universidad de Londres es la que otorga el título, pero quien maneja el programa es la London School of Economics. Aparte de los grados que obtienen en la universidad, ustedes también pueden tener el bachillerato en Ciencias de Contabilidad y Finanzas, el de Negocios y Gestión, el de Economía, el de Economía y Finanzas y el de Gestión e Innovación Digital. Para postular a este doble grado con World, el alumno deberá cumplir principalmente tres requisitos. Es estar cursando uno de los tres primeros ciclos en la universidad. Deben tener un alto rendimiento académico. Los alumnos que participan del programa deberán certificar el dominio del idioma inglés de acuerdo con lo requerido por la UOL. Nosotros, como universidad, ofrecemos tres medias becas. Por otro lado, LSI ofrece a los alumnos internacionales un Summer School y LSI a nuestros estudiantes les ofrece tres becas que son igualmente administradas una por cada facultad. El programa es a distancia a mí. Pueden venir a Londres por la Summer School y si vienes por ir a estudiar un curso en las tres semanas va a ser acreditado por el doble degree. Así que si quieren una experiencia en Londres mientras estudian en Lima, pueden venir en el verano europeo por tres semanas. Es un programa en el cual es coincidente con el programa de internacionalización que tiene la Universidad del Pacífico y este ha sido un primer paso, ¿no? Y queremos consolidar la relación. Así que los animo particularmente a que postulen a este programa que ha sido bastante beneficioso para los alumnos de la universidad y también para la misma universidad, obviamente, y para LSI.